Hola, buenos días. Pasamos hasta la jara. A ver qué tal terminamos, chicos. Ánimo, ¿vale? Sobre todo ánimo. Estamos completando esta salida, la organización de este inmenso pelotón de salida que va a tener su utilidad a la primera vez de mañana con la rueda larga. Recordamos de todo, atención de los ciclistas, el CID se controla en el tiempo oficial, que le han colocado en el momento mismo, porque no tienen la rueda larga, no tienen otras formas de colocar el CID porque se pone riesgo de que no se registre de manera oficial el tiempo de salida y de llegar. Gracias. 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 Gracias.